Hay posibilidades de viajar al otro lado del mundo a trabajar y a obtener buenos ingresos. ¿Nos puede platicar? Sí, es en Nueva Zelanda. Servicio Nacional del Empleo Morelos ofrece vacantes para trabajar en dicho lugar. La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo continúa implementando estrategias enfocadas a la inserción laboral dentro y fuera del territorio morelense. Por ello, a través del Servicio Nacional del Empleo Morelos y en conjunto con el Gobierno Federal se emite convocatorias para laborar en el extranjero. Específicamente en Nueva Zelanda. Al respecto, Ana Cecilia Rodríguez González, titular de dicha dependencia, refirió Seguimos trabajando de manera coordinada con las autoridades federales con el objetivo de impulsar el desarrollo laboral y económico de la población morelense a lo largo y ancho de nuestro país. En ese sentido, presentó tres distintas vacantes dirigidas a mujeres y hombres. En primera instancia, se oferta la vacante Carpintero de Obra Negra, misma que conlleva labores propias de la ocupación para el apoyo en proyectos de infraestructura como cimientos, carreteras, puentes, túneles, muelles, entre otros. Además, se ofrece el puesto de fontanero, instalador de gas, en el cual se solicita personal que realice actividades como montar, instalar y reparar tuberías, desagües o accesorios que suministran agua y gas o eliminan residuos fontaneros, residenciales y comerciales. Por último, la vacante técnico de climatización. Implica labores como instalar, brindar mantenimiento, reparar sistemas y equipos de ventilación y aire acondicionado, identificar riesgos de los equipos, diagnosticar averías eléctricas y mecánicas de los sistemas de climatización, entre otras. Así es que si usted cumple con alguno de estos requisitos y quiere conocer el mundo en Nueva Zelanda, fue donde se firmaron las películas del Señor de los Anillos, por ejemplo. Pero sí están exactamente atrás de nosotros, de la tierra, están de cabeza los pobres. Y pues es una oportunidad. Y yo creo que en Morelos hay gente con el perfil. Y aparte del interés, Nueva Zelanda y Australia, Janet, tienen un sistema migratorio terriblemente duro. No entra nadie allí. Hay gente de países asiáticos que han tratado de llegar incluso por mar y los mandan, los confinan a alguna isla y no los dejan entrar. No hay manera de visitar allí, más que cumpliendo los requisitos de turista. Pero para tener la nacionalidad, claro, si uno es blanco y rubio y de ojos azules, allí sí es más fácil. Pero quienes no cumplimos este requisito, no hay manera de entrar y menos trabajar en Australia o Nueva Zelanda. Pero pues si usted cumple los requisitos que busca el Servicio Nacional del Empleo, pues debería de anotarse. Postularse. Y aparte comunicarse con nosotros para que nos platique una vez que complete esa aventura. Y aparte comunicarse con nosotros para que nos platique una vez 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 que nos